Caminando con la revillaza que yo lo mando Voy a quedarse usted de Paraguay Bueno, poco a poco Oye, Dieguito, mi alma, con las manos pa' mí No, 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 no No avanza, no avanza No avanza, valiente No avanza, no avanza No avanza No avanza, no, 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 no A mí, viejo, no avanza, no, 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 no Lo que yo te diga a ti, a ti, hijo Lo que yo te diga a ti, hijo Que las manos pa' mí Cú velo con el caliente y 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 a 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieto, Diego! ¡Quieta aquí delante, eh! ¡Quieto, Diego! ¡Venga de frente! ¡Quieta delante! ¡Venga, suena, vaya, Diego! ¡Ahora anda a dejar partidos! ¡Vamos, vamos, valiente! ¡Un poquito pesa! ¡Bueno, bueno, suave! ¡Exacto! ¡Un poquito más! ¡Bueno! ¡Atento a los mandos aquí delante! ¡Exacto! Aquí está seguramente delante de los ojos de usted, una de las obras fundamentales de Luis Álvarez Tuarte y seguramente del último cuarto de siglo en Sevilla. ¡Suena Rosario de Cádiz! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos al cielo! 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 ¡Así de suave ustedes! ¡Así costalero, siempre caminando! ¡Se puede ser más elegante! ¡Siempre caminando! 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 un poquito para mí un poquito para mí poco a poco todas las manos así 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 y 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 la primera parte del recorrido oficial de su estación de penitencia y llegará hasta la santa iglesia catedral y será la banda de música la banda de música municipal de mañana del alcor la que haga el regreso de la misma esperemos escuchar pues una marcha que se estrenó en la pasada cuaresma en el teatro de capitanía ses 50 perdón ses de nervión de david hurtado es una marcha que tiene bueno pues una complicación como lo explicó david con instrumentos importantes bueno pues la verdad que muy muy interesante lo que podamos vivir hoy en la campana también esa película que es ser 50 años con sevilla dirigida por carlos valela que es una garantía asegurada yo agradezco mucho de verdad es profundamente todas las fotografías que que me mandan los amigos conocidos y familiares de de todas las azoteas y ventanas de sevilla pero no me manden más nubes negras aquí está negro aquí está negro aquí llueve aquí está cerrado aquí va a llover a que no me manden más de verdad que de momento no no está lloviendo está todo en orden verdad mercedes el paso de palio de la virgen de la sexta también en su sitio ahora viene detrás san bernardo está todo bien ha salido el buen fin va a salir la lanzada no pues no nos adelantemos ya está si tiene que llover que llueva no va a pasar nada no nos mojaremos ya está de agua pero vamos a disfrutar no vivamos el presente porque no la vida al final consiste en no olvidar de dónde se viene y no dejar de mirar a dónde se quiere ir pero en medio vivir y ese es el testimonio que están haciendo los hermanos de la serie medio siglo viviendo van a la buen ritmo pues sí la verdad que es una vida vertiginosa por una cuadrilla y además a esos chiquininos no las zancas que están dando esos chiquininos para poder llegar a la campana en el horario previsto hay que tener en cuenta que la hermandad de san bernardo será a las seis menos dos minutos la hora que tenga que pedir la venia bueno pues la verdad que va un poquito apretado el palio de sí porque tiene que pasar el último músico eso me han dicho a mí siempre que para tú pedir la venia el último músico de la banda de la cofradía anterior te cuentan te cuentan hasta el último músico hasta que pasa por cierpes y el nazareno no puede adelantar a los músicos tiene que esperarnos para pedir la venia venga vamos a las redes sociales mercedes y élamos en directo si rocio nos dice que este es el primero de bastantes años que no veré pasear a la hermandad del buen fin por sevilla menos mal que tenemos al equipo de la pasión para acercarnos a ello ven un terno dice desde gran canaria siguiendo desde lejos a mi hermandad del baratillo buena estación de penitencia a mis hermanos carmen vega dice gracias a 7 tv por traerme estas vivencias ya que no puedo estar en el alma de la campana en el alma de la campana en el alma de la campana ¡Gracias! 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 A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, 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 a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Son las 6 y 5 minutos de la tarde, los nazarenos de San Bernardo. A ver, van a tener poco más de una hora.